Tecnología. Innovación. Nuevos puntos de vista. Crecimiento personal. Revolución. Número 1 en instalaciones. Profesionalidad. Entra en un nuevo mundo. Sistemas microinformáticos en redes. Tú decides. ¿Quieres saber quiénes somos? Vente a conocernos. Estamos en Barca Rota. Un lugar maravilloso para mirar hacia el futuro. Nuestro centro, Virgen del Soterraño, se encuentra a la entrada del pueblo. Con una de las mejores instalaciones de Extremadura, este centro está provisto de las tecnologías más avanzadas respecto a redes locales. Con ordenadores personalizados y con aulas capacitadas para el desarrollo del alumnado. Las aulas disponen de proyector para la comunicación efectiva entre profesor y alumno. El taller informático nos introduce en el mundo del ordenador desde una perspectiva más física. El ciclo dispone de un portal web para hacer consultas y mantener a los alumnos permanentemente informados. Los módulos en los módulos en los que se divide el ciclo. Redes locales. Conoceremos y configuraremos todos los dispositivos de red que estén a nuestro alcance. Nos ofrece unos conocimientos para movernos con mayor facilidad en el mundo laboral. Seguridad informática. Nos ayudará a proteger la seguridad de nuestra computadora y todo lo que ello conlleva. Conociendo así las soluciones más adecuadas para cada situación. SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO Esta asignatura nos abrirá las puertas a nuevos conocimientos. Desde la comprensión más primitiva de una computadora hasta llegar a la interfaz gráfica de un usuario. Formación y orientación laboral. Un módulo muy práctico para conocer todos los entresijos burocráticos que se desarrollan en el mundo laboral. Aplicaciones ofimáticas. Este módulo nos hará ganar ventaja ya que nos facilitará la asimilación de conceptos necesarios para manejar los paquetes ofimáticos como un profesional. DESTACAR LA ALTA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESORES PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS IMPARTIDOS EN EL CICLO. No dudes, este es tu ciclo. Con garantías laborales y un título oficial que te dará el prestigio de ser técnico en sistemas microinformáticos y redes. No olvides que apostar por tecnología es apostar por el futuro.